Muy buenas tardes, les saluda Antonio Barrios Alvarado, jefe de información de Prensa Libre. Bienvenidos a una emisión más de Diálogo Libre. Esta tarde tenemos el gusto de tener en nuestros estudios al licenciado Estuardo Zapeta, quien nos va a hacer un análisis político sobre las últimas acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Jimmy Morales. Y también está con nosotros esta tarde la licenciada Iliana Alamía, periodista, quien va a darnos el punto de vista de lo que ocurre respecto al mismo fallido intento de limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión con el derogado acuerdo de prevención que emitió el gobierno en el inicio de semana. Ambos, muchas gracias por comparecer esta tarde a Diálogo Libre y a los estudios de Prensa Libre y Televisión. Pues empezamos. ¿Qué lectura les deja al final de esta semana a ambos? Que empieza con un estado de prevención que pretendía limitar varios derechos, varias garantías constitucionales y que termina pues de nuevo con un nuevo estado ahora de calamidad específicamente para áreas que dice el gobierno están en riesgo de desastres por las lluvias. Si quiere, podemos comenzar con la licenciada Alamía. Gracias. Pues buenas tardes y es un gusto compartir con ustedes. Bueno, yo creo que no comienza ahí, ¿verdad? Bueno, comienza con el exabrupto del presidente en el cual se refiere a los periodistas y a los medios y se refiere a dos conceptos que son absolutamente distintos y el presidente los homologa en su discurso, ¿verdad? Se refiere a la FAFA, algo que es un hecho ilícito, ¿verdad? Que implica un pago por un trabajo que no se ha hecho. Y que tiene pues obviamente dos actores, el que lo ofrece y lo entrega y el que lo recibe. Y lo compara o prácticamente lo pone a la par de la publicidad que es un hecho ilícito, ¿verdad? Y que tiene obviamente otros objetivos que también es utilizado obviamente por los gobiernos porque la sociedad también tiene derecho de conocer qué es lo que, cuáles son las acciones del gobierno. Pero aquí el exabrupto del presidente realmente es muy lamentable por la forma en que él lo expresa. Bueno, él es bastante histriónico, pero la comparación no es válida. Si el presidente dice que se acabó la FAFA, ¿se acabó desde cuándo? ¿Su gobierno le había dado o no? ¿O desde cuándo se acabó? Pensamos que el presidente nos debe una explicación sobre eso. Y si ya no hay publicidad y esa es la decisión de su gobierno, pues está bien. Pero lo que sí quisiéramos recordarle al gobierno es que los estándares internacionales, la Relatoría de la Abertad de Expresión de la OEA, establece que los gobiernos no pueden usar la publicidad para premiar o castigar a los medios que no le son afines o que no le parecen sus líneas editoriales. Yo creo que por ahí es que comienza todo este desliz del presidente que de veras nos preocupa porque esto es perjudicial para todos, para el país, para la población, etc. Y después, pues desafortunadamente también en ese mismo acto, pues el presidente está enojado, pero también baila. Entonces uno comprende la situación difícil en la que está porque pues la cercanía de las personas que están señaladas o involucradas en hechos lamentables lo afectan humanamente. Pero el presidente es el presidente de la nación y no puede actuar de esa manera. Tiene que tener un control. Estuardo, y solo hago una acotación nada más antes de que venga el documentario. Pero habría que rememorar tal vez al 14 o 13 de septiembre respecto a estos últimos acontecimientos cuando el presidente junto a su esposa sale en redes sociales explicando algo que muy pocos quizá conocían que era una supuesta implicación de su hermano y de su hijo en un acto que está siendo investigado por la SICIG y el Ministerio Público. No sé si valga la pena irnos hasta allá para hablar de estos últimos días ajetreados para el gobierno de Morales. Bueno, yo creo que tenemos que irnos todavía mucho atrás, aun cuando el presidente Jimmy Morales no era presidente y era presidente electo. Y solo recientemente yo en Guatavision puse cinco ejemplos de cómo ha retrocedido en decisiones. La primera es decir, no vamos a aceptar transfugas. Y lo primero que aceptan son transfugas. Luego viene la decisión de no vamos a mover a la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y mueven a los dos, tres días a la ministra por un problema que tiene ella de pago en la superintendencia de administración tributaria. Luego viene el tema del desfile militar que iba a ser en un lado y que sí, que sí. Y luego deciden y dicen, no vamos a tener nosotros esa posibilidad de sacar hacia la reforma y todo eso. Entonces dan marcha atrás y el desfile se hace en un lugar que no es necesariamente el que habían dicho. Luego viene la cuestión de los impuestos, que es fundamental entenderlo. Habrá un acuerdo en el cual suveliva impuestos a la gasolina y todo eso. Y pues toda la población cuestionamos eso y dan marcha atrás. Luego viene creo que la triste noticia, y digo triste porque es un papá y una mamá dando la noticia que su hijo, el papá siendo representante de la unidad nacional, como lo es el presidente, pero también la mamá, diciendo que su hijo podría, ¿verdad? Podría, y lo que dijeron realmente era que estaba ante el MP presentando su declaración por un problema de corrupción en unas facturas falsas en el cual también está involucrado el hermano del presidente. Entonces, y luego pues esto del estado de prevención, que no necesitaban de ninguna manera limitar el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre locomoción y el derecho a la reunión. O sea, no hay correlación entre la lluvia y lo otro. Pero, de hecho, precisamente por ese acto, la noticia en estos momentos, estamos grabando esto, es que el presidente, el vicepresidente y el consejo de ministros van a ser demandados y se va a pedir que habiendo quebrado la constitución, habiéndose sobrepuesto la constitución, ellos tienen responsabilidad penal, pero hay que entrar a un proceso de antejuicio. Y una cosa muy importante en la libre expresión, es que la libre expresión dice a juicio del funcionario, es como decía el artículo 6 ahí, si al funcionario se le ocurría que un medio, prensa libre, estaba quebrando a juicio al funcionario lo que no le convenía al gobierno, entonces podían castigarlo. ¿A cuenta de qué? ¿Desde cuándo el presidente es mayor a la constitución? Bueno, esa es la pregunta que nos hicimos y yo creo que dieron marcha atrás y qué decir, en toda esa situación política sale ahora también el escándalo del hijo del vicepresidente Jafet Cabrera. Ese es otro tema, pero yo creo que hay que agregarlo, hay que sumarlo, hay que considerarlo en el análisis, porque cada vez va debilitando más al gobierno de Jimmy Morales. Y habrá, y es una pregunta para ambos, habrá que incluir también que todo esto ocurre con el presidente afuera del país, es decir, da su discurso que bien señalaba la licenciada La Mía, donde ataca a los medios de comunicación y donde muestra de nuevo símbolos de intolerancia, algo que ha mostrado en diversas circunstancias o en diversas ocasiones, tanto él como Jafet Cabrera, luego sale del país y nos deja la sorpresa en el diario oficial del Estado de Prevención. No sé si también eso al final da algún mensaje o debe de leerse de alguna forma, se lo pregunto a ambos. Bueno, mire, yo creo que también debemos analizar el contexto, ¿verdad? Bueno, el presidente es un no político, electo para un cargo esencialmente político. El presidente no tiene experiencia, el presidente nunca nos dijo que tenía un equipo de trabajo, no conocemos quiénes son sus asesores. O un plan. El plan de trabajo, el plan de gobierno. Y sin embargo, más de dos millones de personas lo eligieron. Entonces, este es el producto de la equivocación que tienen derechos los ciudadanos en una democracia, ¿verdad? Entonces, estamos saliendo de un problema grave, como pasamos en la administración anterior, de una transición que totalmente no nos dejó nada, ¿verdad? Con el presidente Maldonado. Y estamos en una crisis permanente con un gobierno que no tiene rumbo, que no hay una ruta por donde transitar. Y para mí ese es el problema principal. Por eso es que se dan estos mandazos, ¿verdad? Una vez es una cosa, otra vez es otra, porque no hay quien esté marcando una ruta de salida para los gravísimos problemas que el país tiene. ¿Verdad? Porque aquí sí que el menú de problemáticas creo que difícilmente lo tiene algún otro país. Somos el país de los países más violentos del mundo, entre los diez primeros, uno de los países más vulnerables en temas del cambio climático, que es lo que ahorita se está tratando de atajar de una manera equivocada. Porque esto lo que necesita es prevención, políticas de prevención, ¿verdad? Usted no puede nada más con un decreto decir, bueno, ahorita voy a resolver toda la problemática que hay. Y yo sí me niego a decir, a aceptar que no es necesario emitir este tipo de medidas, porque hay más de tres millones de personas en riesgo. Son más de ocho mil doscientos puntos vulnerables. Hay que ver nada más la misma cobertura de prensa libre del domingo. Es absolutamente dramático y necesario que, bueno, algún paliativo encuentre el gobierno. Lo que fue terrible fue que ese paliativo, yo no sé quién lo diseñó, verá quién lo elaboró, porque metieron ahí de todo. Y efectivamente en el artículo 6, inciso J, incluso hay hasta sanción por desobediencia. Entonces explíquenos, por favor, y además qué autoridad va a calificar cuando un medio haya cometido esa falta de incitar a la violencia. Es absurdo limitar garantías constitucionales a través de este... Fue absurdo, ¿verdad? Y tanto que tuvieron que dar marcha atrás. Hay varios comentarios. Muchas gracias a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias, de verdad. Y hay varios comentarios que dicen que criticamos, pero no vemos lo positivo del gobierno. Yo estoy leyendo aquí varios comentarios. Pasan muy rápido, ¿verdad? Pero ahí logré captar y dicen, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y, digamos, el gobierno de Otto Pérez que está en juicio y todo eso. Por favor, no seamos ingenuos. Eso le quiero pedir. No sea ingenua, no sea ingenuo. Esa lucha contra la corrupción no es de Jimmy Morales. Esa lucha contra la corrupción, disculpe, no es de este gobierno. Esa lucha contra la corrupción es de un MP fortalecido y fortalecido a partir del apoyo que le da la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, tampoco no caigamos... El otro no puede lucir ni siquiera eso. Hace en diciembre, precisamente, cuando lo entrevistamos en Guatevisión al presidente electo, que no era presidente, yo le pedí el plan de gobierno y él dijo que lo iba a tener. Estamos ya casi terminando septiembre y estoy esperando el plan de gobierno. Ya casi va a cumplir un año. Y el problema está que cuando tiene mucha debilidad política y no tiene nada en contraposición o algo, una política pública a la cual seguir, y aquí voy a poner un ejemplo, si quieren, de la UNE o del PAN o de cualquier otro partido, o mismo de FRG, que ha estado en el poder, a la UNE le salió también un problema enorme con Rosenberg. Pero tenían todo ese sistema clientelar de solidaridad social, en el cual dejaron el problema de Rosenberg, el escándalo de Rosenberg, y siguieron con una política pública de repartir comida y los comedores solidarios y repartir, ¿cómo se llama?, fertilizantes y esas cosas. O sea, se dedicaron a eso. O sea, ¿cuál es la desventaja profunda del gobierno de Jimmy Morales y Jafet Cabrera? Es que aparte que tienen líos personales, sea el hijo del presidente Jimmy, sea el hijo del vicepresidente Jafet Cabrera, y también problemas en ese campo de los ministros, no tienen nada en contraposición. Y a eso se le suma, por ejemplo, un estado que declararon ya ayer, un estado de calamidad, el cual entra hoy y vemos que, por ejemplo, a la fecha que estamos, la lluvia va a seguir. Todavía tenemos parte de septiembre, todavía tenemos octubre. Si recordamos, el Mich fue en noviembre. O sea, tenemos todavía una posibilidad. Aparte de eso, no tiene apoyo en el Congreso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una de las primeras decisiones fue aceptar transfugas. Son los transfugas, precisamente, los que le han hecho una carga, pero todos los de EFS en la Nación, pero los transfugas. Porque estos son los que están ahorita, los transfugas, son los que están en proceso de antejuicio. Entonces, es un gobierno muy solitario, debilitado, y al mismo tiempo que no tiene un plan, o sea, no tiene un norte a dónde ir, y que cada vez va aumentando la cantidad de presiones que tiene. Entonces, y miren, la lucha contra la corrupción, que podía decir que eso no lo puede ni siquiera lucir, porque eso, en todo caso, es la licenciada Telma Aldana, y en todo caso, Iván Velázquez, los que pueden decir que han estado, porque vienen de investigaciones de hace varios años. Y que, de hecho, fue, solo hago una acotación antes de ir al corte, pero que, de hecho, fue precisamente presentarse como ese gobierno de esperanza, y de cambio y producto de la plaza, el que fue a vender allá a las Naciones Unidas, en parte de su discurso. Así es la acotación, y vamos a hacer rápido un corte, pero les dejo desde ya la pregunta para que, en el aire, si es demasiado pronto el desgaste que ha sufrido ya el gobierno de Jimmy Morales, comparado con gobiernos que hemos visto anteriormente, entiéndase la UNE, el mismo Patriota, o podemos ir más atrás. Ya volvemos, son 30 segundos de pausa, y regresamos con este diálogo libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado, o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad, ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, estamos de vuelta en este diálogo libre. Les recordamos que estamos hablando con el licenciado Estuario Zapeta y con la licenciada Eliana Lamia, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Les había hecho yo la pregunta, y en base a lo que han ido exponiendo en la primera parte del programa, si podemos hablar ya de un desgaste demasiado rápido, en apenas nueve meses, ocho meses de gestión para el gobierno de Jimmy Morales comparado con gobiernos anteriores. El Patriota, probablemente, su mayor desgaste fue ya en el tercer año, la UNE con la crisis de Rosenberg, como señalaba Estuardo, aunque pues terminaron saliendo, por lo menos terminando su mandato, etcétera, y así podemos ir rememorando. Pero no sé cómo creen ustedes que ha sido demasiado acelerado este desgaste y hacia dónde podría desembocar. Pues a mí sí me parece que es increíble que después de que tuvo ese capital social, ahorita pues la precariedad en la que está es realmente preocupante para el país. Ha sido un desgaste aceleradísimo pues en ocho meses y creo yo que el presidente y su equipo, pues esperamos que lo tengan, ¿no? Y sus asesores logren recomponer esta situación por el bien del país. Yo creo que a nadie le interesa ni le conviene que siga esta inestabilidad política en Guatemala. Tenemos demasiados problemas por atender como para que estemos deseando, ¿verdad?, que venga otra crisis o estemos pensando, ah, pues que renuncie, ¿verdad? O votémoslo, saquémoslo a sombrerazos. No, por favor, es que de veras es un drama para este país seguir en esta situación. Entonces tenemos que ver cómo algunos le asesoran de la mejor manera al presidente para que agarre el rumbo, que trace una ruta, que escoja cuáles son las prioridades, así como fue a decir a Naciones Unidas, ¿verdad? Que realmente eso sea la realidad, que sea la salud, ¿verdad?, la atención a los más de 80% de pobres que hay en el país, ¿verdad?, el desarrollo rural. Y es cierto, el combate a la corrupción no es una agenda de este gobierno, incluso es una agenda externa, ¿verdad? Entonces, no es posible que solo con un tema el país pueda desarrollarse o atender con urgencia los problemas graves que enfrenta. Hay que ver la situación de la niñez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que es muy urgente que se enderece este rumbo por el bien de la población, porque ya no aguantamos con tanto problema. ¿Y esto? Si se compara el gobierno de Yumi Morales con los otros gobiernos, pensemos Otto Pérez, pensemos UNE, pensemos si PAN, o esa era Gana, ¿verdad?, con el presidente Berché, aún por tío, con FRG y Arzú. Arzú tenía una agenda muy clara, que era la agenda de la paz, lograr los acuerdos de paz, ¿verdad? Independientemente de todo el proceso que hubo de hacer menos burocrático el gobierno, por tío tenía un proceso acerca de matrices sociales, eran, de hecho, para él el proceso de matrices era como, fue la clave, hasta el mismo Vinicio Cerezo tenía las ideas así de lograr concertaciones. el gobierno de Alfonso Portillo tenía muy clara una agenda muy populista, ¿verdad?, llevada hacia las comunidades, él siendo un populista, pues un populista bien definido, ¿verdad?, el conejo de Berché con énfasis más en iniciativa privada, en apoyar y darle énfasis en iniciativa privada, Otto Pérez, aparte de la corrupción y toda la cooptación del Estado tenía una agenda muy clara en seguridad y por lo menos esa fue la venta, ¿verdad?, de mano dura, a diferencia de todos estos. Y el de la UNE era inteligencia, era inversión social, era precisamente cuidar a estos niños y entrarle a los campesinos y entrar, que sigue siendo todavía el discurso de Sandra Torres, ¿verdad?, habiendo hecho a gobierno, siempre ella dice que no, pero era obvio que era el gobierno de Sandra Torres con su vocero principal que era Álvaro Colón, ¿verdad?, y ella era la que mandaba, ahí no hay para dónde, ella y su familia, Gloria y todos estos, y entonces, por lo menos, pero sí tenían un norte, ¿verdad?, sí sabían que iban a un lado y que... Tenían un camino y... Y, por ejemplo, preguntás, ocho meses, ocho meses es larguísimo tiempo para un gobierno, en política, veinticuatro horas es largo plazo, ocho meses, no, digamos, esa es, como decía la licenciada la mía, el nivel donde empieza a desesperar porque son esperando ya ocho, vamos a cumplir nueve meses de esto, primero nace un niño a que nazca alguna posibilidad de por una política pública, algún programa, alguna inversión y todo esto, y cuidado, porque a la par de eso se está yendo inversión, no estamos viendo mayor inversión o la generación de empleo, no estamos viendo tampoco que nos estamos preocupando de que se está derrumbando aquí, los ríos se están desbordando y todo, que haya una política pública para eso, y dicen, es que hasta que llega la lluvia en mayo, sí, pues nosotros nos preparamos en enero, pues por lo menos, proponíamos en Guatevisión algo muy interesante y era muy sencillo, ¿por qué no se hace un precalificado de empresas que si hay desbordes, que si se cae el puente, que si la carretera, que hay un deslave y todo eso, empresas que estén precalificadas para decir, van a actuar al instante, y entonces siempre recaen en lo que, en lo que, llamen al ejército, llamen al ejército, el ejército tiene límites, puede ser muy eficiente y puede, y ahí está el Xuchitopeque, y ahí está el ejército a todos lados, pero tiene límites, y muchas veces pregunto yo, ¿es función del ejército eso? Entonces nos preparamos, y sí tuvo una opción muy grande, tuvo la, la confianza de la plaza, digámoslo, pero él se ve como de la plaza, pero en realidad no es de la plaza, ese es el problema del antivoto, y ese es un mensaje para todos los guatemaltecos, para los ciudadanos, para usted que vota, siempre votamos contra algo, no votamos por algo, y ese es el problema, que cuando votamos contra algo, al final ese algo por lo que votamos, entonces se convierte contra nosotros, y entonces tenemos que empezar a pedir, a involucrarnos en los cambios a la ley electoral y partidos políticos, que precisamente anoche el presidente del congreso, que lo tuvimos en Guantavision, nos explicó que viene ya la segunda ola de cambios a la ley electoral y partidos políticos, pero involucrémonos, mire, decir like en Facebook y en Twitter no es suficiente, esto implica más, esto implica preocuparme por mi autoridad local, por mi alcalde, por mi diputado, por mi cocode, mi codere, todos estos autoridades, ¿por qué? porque al final son los que toman decisiones con relación a mi bienestar o mi maleficio, entonces sí, el gobierno del PP solo para poner un ejemplo, tomó decisiones en los primeros 30 días, y a los 30 días de estar en el gobierno, menos de 30 días ya tenían aprobada por ejemplo la puñalada fiscal, digo, la reforma fiscal, un juego de cuatro cambios, cada uno con sus propias leyes al fisco y a la tributación, de manera tal que ellos por lo menos eso sí lo tenían claro, estos ocho meses después sacan un aumento de impuestos, sacan una cosa así y después lo tienen que sacar, eso es casi insólito, eso no se había visto en Guatemala, que yo recuerde que alguien mete una ley que la vuelva a sacar así, no se había visto. Solo, tenemos que ir al corte pero hago una pregunta y es concreta para Estuardo porque aquí los usuarios que nos están viendo a través de Facebook lo están cuestionando un poco porque no es que se esté diciendo por lo que yo entiendo que los otros gobiernos han sido mejores, estás haciendo una enumeración en todo caso de la ruta que cada uno quiso trazarle a su gobierno pero que en este pues no la vemos clara es correcta la lectura y un poco la respuesta a la gente que diga que se está alabando al resto de gobiernos y a este todavía ni termina de pasar. No, porque mira el gobierno del PP todo está preso por corruptos no por bondadosos ni porque pasaron una ley de actualización tributaria ni porque pasaron una ley de reforma fiscal están presos y por qué pasaron la ley porque esa era su base de cuatro años y la pasaron bien rápido a principios del gobierno del PP para poder cooptar el Estado para entonces tener la SATA a su favor para tener control y escuchan las llamadas de Otto Pérez pues hablando con el de la SAT diciéndole a quién va a poner en dónde y que el de recursos humanos y todo eso las declaraciones de Juan Carlos Monzón no nos dejan mentir horas y horas y horas de declaración entonces no pero estos aunque sea para la corrupción aunque sea para lo malo tenían un plan el problema no es para qué se tiene el plan ya hasta que ellos están presos el problema es no tener plan y ese es el problema del gobierno de Jimmy Morales que lo tiene vamos al corte y venimos con la última parte de nuestro diálogo libre pero vemos que estamos con el licenciado Toro Zapete y la licenciada Elena María presidenta de la APG y regresamos con este diálogo libre si solo quieres ganar reconocimiento nunca serás libre si solo buscas tu propio beneficio nunca serás libre si ignoras lo que sucede en el país nunca serás libre pero si realmente quieres ser libre infórmate y mucho lee investiga piensa que ser libre es un ejercicio empieza temprano termina tarde infórmate a la mañana al mediodía en el bus hasta sábados y domingos hazlo hasta caer dormido sé libre cuando quieras y como quieras pero hazlo infórmate y si no has empezado o sientes que no es para ti entiende que ser libre no tiene edad ni condición social es por eso que soy prensa soy libre prensa libre un periodismo que evoluciona regresamos a este diálogo libre les recordamos que estamos analizando junto a Estorio Zapeta y la licenciada Irina Namía las acciones de las últimas semanas que ha hecho el gobierno de Jimmy Morales solo tenía una pregunta antes de entrar en algunos de los comentarios que estábamos viendo en redes sociales creen ustedes que lo que ocurre hoy que son las dos denuncias que ponen y que Estuardo las mencionaba al inicio que pone una Calas y otra la UNE en contra de Jimmy Morales y de sus ministros por haber firmado este acuerdo de prevención que obviamente violó garantías constitucionales por 24 o 36 horas que haya estado en vigencia creen ustedes que primero si ameritaba o amerita que ese tipo de denuncias y que pues si deben de seguir por lo menos ser conocidas por las instancias de justicia para determinar si en verdad hubo algún intento de ruptura del orden constitucional incluso se cuestionaba o lo mismo el mismo procurador de derechos humanos y los directivos del congreso nos contaban o contaban a los medios que habían llamado al presidente para ver si no alguien lo había obligado no solo a salir del país algo que estaba planificado y hay que decirlo sino que sobre todo a realizar ese decreto porque se habla de mucha gente que pudo influir sobre el presidente entonces las dos preguntas son esas si están pues bien que se planteen esas dos denuncias cada quien tendrá su objetivo y luego pues que camino debe de seguir esto entre las instancias de justicia licenciada la mía bueno si ya fueron presentadas obviamente tienen que ser conocidas eso no ni sin lugar a dudas la cuestión es que van a tener que ser denunciados todos los que firmaron no solo el presidente y el vicepresidente y ahí firmaron todos salvo el canciller porque por el canciller firmó alguien más me imagino que él no estaba una viceministra fue la viceministra entonces ahí habría que ver también ¿verdad? cómo caminaría ese antejuicio que se tendría que impulsar en contra de todo el gabinete pero tienen razón en haber denunciado o sea si crean ustedes por ejemplo desde la asociación que si hubo un intento de censura o de romper con esas garantías que bien nos enumeraban ustedes de locomoción de reunión o de acción y de expresión sí efectivamente es que en realidad se viola la constitución ¿verdad? al tratar de restringir garantías que no podían incluirse en un decreto de esta naturaleza eso es cierto lo que pasa es que no tuvo ningún efecto ¿verdad? porque se publicó e inmediatamente se retractaron pero que se cometió se cometió yo no estaría de acuerdo en que se en que se trató de una ruptura constitucional yo creo que se violaron ciertas normas constitucionales a través de este decreto y que pues como periodistas también tenemos derecho de opinar y decir ¿verdad? y creo que el sistema tendrá que responder de acuerdo también a la coyuntura porque vamos a suponer hay que construir escenarios ¿qué pasaría? si van a decretar declarar con lugar el antejuicio en contra de todo el gabinete y del presidente obviamente y del vicepresidente entonces ¿a dónde vamos a qué camino se tomaría en ese caso? ¿verdad? tendría que haber un recambio total y una crisis más profunda yo creo que esto también debe servirle de lección a prender a los asesores del presidente especialmente creo yo a alguien que fue una pieza fundamental que es el secretario general de la presidencia porque él está llamado a blindar al presidente para que no cometa ningún ilícito ningún error ¿verdad? y que protegerlo en relación con esto ¿verdad? hay una serie de filtros ahí yo personalmente no creo que aquí haya habido ninguna intención de quebrar el orden yo lo que creo es que con todo respeto que creo que no hubo la capacidad suficiente para revisar qué tipo de de medida se iba a tomar ante una contingencia tan grave que se tiene que tampoco es la primera ¿verdad? y otra cosa es que ya el responsable de correa el señor cabaña dijo que fue el que propuso el que sugirió entonces también hay que hay que analizar creo yo el contexto y no este ir por los extremos que nos pueden salir más caros que lo que estamos pagando ahorita Estuardo mira si un presidente tiene asesores y esto es para el presidente es para escucharlos si los asesores no tienen capacidad cámbielos pero yo si yo si voy por la idea de piensa mal y acertarás y es que vamos a ver mi teoría es que un presidente que viene de la comedia que viene de representar personajes creo que está en el personaje de presidente y y alguien que está acostumbrado al aplauso a que todo el tiempo está muy bravo bravo y que la gente se ríe de lo que diga por ser cómic y 20 años 25 años llegando a la presidencia que no escuche el bravo ni los aplausos hay que ser pues bastante traumático para alguien que esa es su costumbre ¿verdad? y entonces además no tiene cuero político y cuando digo cuero político no tiene aguante político digamos no está a la altura de otros políticos que en todo caso debe tener esa resistencia a la crítica y no solo a la resistencia sino de tomar la crítica y llevarla hacia decir bueno posiblemente este está equivocado esto está correcto agarrar de todos lados esa es una digamos esa es como normal y natural y que es algo que si han demostrado tanto el presidente como el vicepresidente poca tolerancia sobre todo a la crítica no solo de los periodistas sino de cualquier sector básicamente y entonces vamos a ver entonces aquí a mí yo no pues yo quisiera no 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 ni quiero ni quiero sino que aquí al final lo que se mide es el resultado un acuerdo gubernativo el 5 2016 que limita su libertad su libertad la mía y la tuya yo no creo que hay inocencia en eso yo creo que si hay un acto deliberado en eso y y muchas gracias a los Jimmy Libers que están muy activos ahí enviando mensajes y hola Jimmy Libers ¿verdad? porque ahí están todos los Jimmy Libers ¿verdad? diciendo es que ser presidente es ser difícil es difícil y si es difícil y uno no tiene la capacidad entonces no se mete yo no me metería a jugar fútbol por ejemplo porque primero no tengo ni la habilidad y todo eso no me metería ni a cantar porque eso lo hace Arjona lo hacen otros porque tienen la capacidad entonces la primera honestidad ¿verdad? la primera opción de no ser ni ladrón ni corrupto es no fingir tener la capacidad y luego no tenerla ¿verdad? ese es lo primero que hay que hacer un saludo a todos los Jimmy Libers que están va a enviar sus mensajes que bueno tienen muy activa la página los Jimmy Libers y después siempre la caja es que ustedes solo critican ustedes solo critican ustedes solo critican bueno miren pues en esos momentos creo yo independientemente del curso que tomen las acciones en contra del presidente vicepresidente y todo el gabinete porque ahí se va todo el gabinete creo que el presidente tiene que hacer una retirada no sé una especie como de retiro espiritual entre comillas un retiro con su gente y decir tenemos que reagruparnos repensarnos pero tiene que hacerlo rápido y luego relanzarnos y si hay posibilidad yo siempre he dicho tome tres cuatro prioridades tome cinco y bájase con esas y establezca un plan a partir de esas cinco no se metan las cuestiones del congreso que ahí el congreso ya tiene sus propios clavos no se metan las cuestiones de digamos del OJ que el OJ tiene y el MP tiene sus propios clavos solo el legislativo tiene sus propios clavos entonces ahí no pero trata de ganar aliados 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 porque lo que va perdiendo día con día es aliados la plaza nunca fue aliada pero él dice que sí el congreso tuvo en cierto momento algún aliado ya no lo tiene ya en el OJ pues qué va a hacer el MP casi que después del video que sale con la esposa casi que el MP se vuelve el enemigo pues ¿verdad? entonces no no entonces tiene que hacer una una especie de retirada lo cual es normal en estrategia repensarse unos par de días repensarse y relanzarse y hacer los cambios de las piezas que sean necesarias si cambiar asesores si cambiar asesores si cambiar ministros cambiar ministros si cambiar pero ante todo tiene que cambiar mentalidad tomar 5 4 3 prioridades muy claras esto en salud que el sistema está colapsado vamos a hacer esto y esto lo vamos a apoyar y lo vamos a entrar esto en educación esto en retorno de inversión tanto nacional como extranjera inversión es inversión esto en el área de empleo y en eso enfóquese en los siguientes 3 años en eso si no tiene plan hágalo ahorita pero un plan sencillo moderado sin mucha expectativa y lo que ha tenido es una dispersión entonces el de la SAT quiere ser una estrella FOPA quiere ser la estrellita que brille pero el de gobernación también quiere ser estrella entonces lo que tiene es como un equipo que todos quieren saltar a ser estrellitas y no tienen conjunto es como aquellos equipos de fútbol donde todos son buenos pero pierden ¿verdad? aquellas selecciones nacionales donde todos son maravillosos pero pierden a la hora de los juegos regionales o mundiales ¿por qué? porque tiene que coordinar y esa coordinación es el presidente y lo segundo repiense su liderazgo el presidente tiene que repensar su liderazgo esa capacidad de establecer una visión compartirla llevarla hacia adelante y buscar gente que lo apoye en esa visión es una visión un presidente debe tener visión y su primer visión es la de nación y su base tiene que ser la constitución pero si termina quebrándola pues vamos a ver cómo avanzan estos dos recursos solo quería aportar algo licenciada si yo creo que nosotros yo insisto que no podemos apostar a la inestabilidad estoy de acuerdo en que es tiempo y es urgente antes de que de veras lo rebase la situación y la coyuntura de recomponer el equipo de coordinarlo de asumir el papel que al presidente le toca que es el papel de la unidad nacional y además tratar de colocarse en un plano de estadista porque si no esta situación nos va a llevar a todos entonces yo creo que estamos todavía a tiempo hay mucha gente muy valiosa en el gabinete pero como no hay coordinación no hay quien dirija no hay norte no hay programa no hay una ruta transitar y ahorita que ya lo fue a decir a Naciones Unidas pues yo creo que tal vez puede venir ya más fortalecido y que no esté nada más asumiendo agendas externas la corrupción correcto pero ahí la está persiguiendo ya el Ministerio Público y la CCI a él le corresponden otras cosas la atender atender lo urgente lo inmediato y eso se llama población en riesgo ya sea por el tema que estamos viviendo de calamidad pero ese 80% que está en situación de extrema pobreza que está esperando que alguien haga algo para resolverle su situación y finalmente yo sí quiero mencionar que nosotros tenemos que defender derechos fundamentales como es la libertad de emisión del pensamiento de expresión y de prensa y la libertad que nos garantiza la constitución porque ha costado mucho conquistarlas como para tenernos que callar para que no piensen que estamos atacando al gobierno y solo yo yo quisiera solo cerrar no sé si esto lo tenía algo antes pero pero con una pequeña reflexión o parafraseando a una una frase del periodista argentino Tomás Eloy Martínez cuando habla precisamente sobre qué no es el periodismo entonces dice entre otras palabras dice que el periodismo no es una asesoría gratuita para gobernantes vacilantes o ineptos dice sino que es una herramienta para ayudar a pensar a las personas en cómo lograr una vida más justa y más digna entonces y lo hago un poco de manera de reflexión por 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 porque al final no es que se quiera hacer dar asesorías o decir yo yo si yo fuera el presidente haría esto o lo otro sino que estamos primero ejerciendo nuestro derecho de libertad de expresión y obviamente también dándole esa orientación a la gente con los análisis tambalizos que esta tarde han hecho nuestros invitados sobre pues la coyuntura nacional yo creo que el presidente tiene una excelente oportunidad de poder lanzar la segunda república de guatemala estamos él va a llegar precisamente cuando estemos cumpliendo 200 años al final él entrega en el 14 de enero el 2020 y empieza los 200 años de la primera república digamos de 1821 aunque el estado en realidad se refunda más en 1840 por hacer un préstamo pero creo que la segunda república es tiempo de pensarla no solo de cambios constitucionales ni nada sino tenemos que repensar la segunda república de guatemala y creo que jimmy morales jimmy tiene una excelente oportunidad si no tiene plan para entonces poder lanzar por ejemplo la conformación de la segunda república todos los países que en cierto momento se repiensan y todo así pasó Alemania así pasó Francia uno va hablando de la tercera república la cuarta república la república la misma la república entonces ¿por qué no Guatemala? pensemos en la república y que es república cuando las normas las leyes están sobre los gobernantes y sobre las personas y nadie está encima de esa norma les agradecemos a ambos y sobre todo pues también a la audiencia que ha estado con nosotros esta tarde a través de nuestras redes sociales los invitamos a que puedan ver el reprise de este programa en algunos minutos a través de nuestro perfil en youtube o a través de la página de prensa libre en facebook o bien mañana leer de este diálogo libre en la edición impresa de prensa libre ambos gracias estuardo licenciada la mía yo también mi libres mi libres que están me abrazando de prensa libre de prensa libre de prensa libre de prensa libre en la edición impresa en la edición impresa de la edición impresa Gracias.